Nuestra propia galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, son por lo menos 400.000 millones de estrellas los que hay en esta galaxia. Es suficiente. 100.000 millones de sistemas solares solamente en esta galaxia. No tienen que venir de tan lejos. Y la galaxia más cercana a nosotros, esa Andrómeda, está a 2 millones de años luz de distancia. Aunque nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, nos demoraríamos 2 millones de años en ir a la galaxia más cercana. Entonces, hay muchas posibilidades aquí en la propia galaxia. Precisamente, acaba de estar en el Perú un científico del Instituto CETI, que dirige Frank Drake. Frank Drake hizo una ecuación que es la que calcula las posibilidades de existencia de civilizaciones altamente desarrolladas en nuestra galaxia. Según todos los últimos hallazgos de planetas, exoplanetas con océanos, con atmósferas y todo, la ecuación hoy día arroja, a nivel científico, de que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, habrían por lo menos 3 millones de civilizaciones altamente desarrolladas.